La tormenta tropical CARL dejará lluvias para Coatzacoalcos, aunque no impactará como se tenía previsto, estimó el capitán de puertos, Sergio Antonio Islas Sánchez. En cuanto a la trayectoria de CARL, dijo que ha sido errática respecto a los modelos previstos, por lo que cambió su punto de toque de tierra. No obstante, las precipitaciones se reflejarán en el municipio. Afortunadamente para los coatzacoalqueños, movió su trayectoria, quiere decir que no va a tocar con tanta fuerza el viento aquí, sin embargo sí va a tener aquí la presencia de lluvia. El disco de nubes del huracán es bastante extenso, puede llegar hasta 400 kilómetros de diámetro el círculo de influencia de nubosa, entonces aquí vamos a estar bajo la zona de influencia de la lluvia una vez que CARL se acerque y eventualmente al tocar tierra se desvanezca. Como una medida de prevención, fue cerrado el puerto de Coatzacoalcos a la navegación mayor y menor ante los efectos que pudiera ocasionar este fenómeno. El capitán de puerto detalló que esta decisión se toma para salvaguardar la vida humana y también preservar las embarcaciones. Nosotros difundimos a la comunidad marítima, llámense cooperativas pesqueras, llámense agencias navieras, operadores de embarcaciones de pasaje, de recreo, a todos ellos se les difunden los boletines meteorólicos para que en todo momento estén en conocimiento de que pudiera haber un riesgo y cuando la Capitanía de Puertos, de acuerdo a las condiciones meteorológicas locales, estima que no es conveniente que sigan andando, se hace el cierre de puerto, pero la gente sabe que es por atención a su seguridad. Aunque el cierre afecta a la economía, por lo que se trata de que sea por un laxo corto. Finalmente recordó que la Secretaría de Marina cuenta con el plan marina para dar atención a la población que pudiera padecer ante algún desastre natural. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias.